Qué hermoso se ve mi sobrino, ¿no? Eh, no puede negar, la cruz de su parroquia es todo un gallardo. Claro que es un gallardo, sí es igualito, Arturo. Pero será de niño, ¿no, ma? Irina, ¿podrías dejar de mirar a ese hombre? Y tú, Andrea, dime de una buena vez, ¿con quién estás? ¿Conmigo o con el enemigo, ah? Contigo, mamá, por Dios. Cayetana, no hables de enemigos aquí. No voy a decirle al cura que te dé dos baños de agua bebida. Ay, Dios mío, dame fuerza, señor. Porque yo tengo que proteger sola a mi nieto, así que tú ayúdame. Pero mira quién está ahí. El que faltaba, el cómplice mayor, el capitán Fernández, no faltaba más. Qué chula se ve mi güera, ¿eh? Qué pena que no va a poder ir a la fiesta. Ay, ya, contrólate. Cayetana anda buscando cualquier pretexto para suspender el bautizo. Le voy a preguntar al padre que si de una vez que bautiza al niño puede exorcizar a la abuela. Dos por uno. Dos por uno. Oye, ¿ya viste las miraditas que te está echando Andrea? ¿Eh? No, no te hagas tonto. Te está echando el ojo, ¿eh? No, no sé. ¿Vale? Ya, ya, ya. Y no renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Está muy chulo, ¿no? ¿Se parece al tío? De los cachetes. Deja de ser tan tío y reconoce. Voy a decir mi opinión. ¿Qué? Se parece a su abuela. Ah, ah, ah. Bueno, a ver, se parece a su papá, es igualito nada más que en rubio. Sí, pero con los años se les pone el pelo negro y cambia, ¿no? Ah, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa con este bebé. Bueno, Sofía me dijo que le tocaba su biberón. Se lo voy a dar, voy a tener el privilegio de darle biberón a este bebé. Déjeme acompañarte, ¿eh? Así me quiere más. ¿Y aprendes? Bueno, ven conmé. Vamos a darle biberón a este bebé. Ay, no. ¿Viste Fernández? Sí. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué te tardaste tanto en esa firma de papeles en el banco? Ay, ay, ay. Pues es que me salió un pequeño inconveniente. ¿Un pequeño inconveniente? ¿No será con curvas y pelo largo? Ya cuéntame, ¿quién es la susodicha? Ay, Flavio, solo hay una mujer que me trae loco. Y eso es porque cada vez lo entiendo menos. Cuéntame, pues. ¿Qué? ¿Qué? Buenas tardes. En general, mis respetos y bienvenido sea. Si de verdad me respetaras, soldado insurrecto, no te hubieras casado en secreto con mi nieta. Ante la injusticia, solo queda rebelarse. No hay excusa para los traidores. Salvo la razón, la verdad y el amor. Eh, eh, don Felipe, es un honor recibirlo en el rancho a Cázar. Gracias. Tú eres un disidente. No te has subordinado como otros. Y trataste de ayudarme la noche del palenque night. Te agradezco el detalle, soldado. Es un honor, señor. Señorita Andrea, ¿le ofrezco algo de tomar? Digo, a los dos, algo de tomar. Bueno, la verdad... No, muchas gracias. Venimos a buscar a Sofía. Bueno, y al bebé, por supuesto. ¿Seguros? Pero la fiesta está empezando. ¿Se va a poner buena? ¿Va a él y todo? No sé quién quedar un rato. No, disculpa, pero... Mi mamá nos está esperando en casa. Tenemos que regresar inmediatamente. ¡Don Felipe! ¡Qué bueno verlo aquí! Pues no por mucho tiempo, mi princesa. Sofía va a estar feliz, feliz cuando lo vea. La pobre ha estado un poquito triste últimamente. Andrea, bienvenida. Gracias. El bebé, don Felipe, al menos quédese por su nieta. Al menos hasta el brindis. Bueno. Un brindis. Un brindis. Un brindis. Abuelos. Ay, mi don Felipe de mi corazón. ¡Soledad! Mi don Felipe, bello. Qué alegría verlo. Tenía tantas ganas de platicar contigo, Soledad. Ay, yo de darle un beso, mi don Felipe, bello. Lo que pasa es que no lo quise saludar en la iglesia para evitarme un problema con la señora Cayetana. Beso, beso. Bueno, pues esto hay que celebrarlo, ¿no cree, don Felipe? Sí. Te recuerdo que vinimos a buscar a Sofía. Perdón. Eh, ¿cómo se prestaron para algo así? Sofía, mamá iba a venir por ti, pero el abuelo se ofreció hacerlo. Él solo quiere evitar más problemas. Y no hay que hacerle mucho caso. Claro que sí, abuelo, ya lo hablamos. Señorita Andrea, sonría. ¿O qué? Cuesta mucho trabajo complacer a su abuelo. Psss. 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 Al diablo, ¿no? Las imposiciones de Cayetana. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya que estamos aquí, pues vamos a quedarnos un rato. Ok. Le acepto ese trago, soldado. Eso. Un ratito nada más. Y usted ni se me acerque. Desertor. Yo que le iba a traer un buen tequila, pero bueno. No bueno, güey. Vendemos por la presencia del general Belmonte y su nieta Andrea. Es un gusto recibirlos. Qué gracioso. Y usted también, señorita Andrea. Digo, y yo también por ser el padrino, ¿no? Eh, y un momento. Y que este bautizo sea el principio de la paz y la unión entre las dos familias. Salud. Salud. Permiso. Permiso.